Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad Gracias por seguir nuestro canal, darle like a las publicaciones y por supuesto hacer parte de esta gran comunidad. Tenemos una línea de WhatsApp, 322-725-0198. 322-725-0198. La línea de WhatsApp de la comunidad de La Hora de la Verdad. Ahí enviamos a ustedes las noticias minuto a minuto para que se entere de primera mano de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Ya tenemos las seis de la mañana. Dos minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Bien, queridos amigos, hoy tendremos un invitado muy especial, el doctor Gabriel Vallejo del Centro Democrático. Nos hablará de los delirios de persecución que tiene Gustavo Petro. Nosotros hablaremos también de ciertas ocurrencias históricas de Gustavo Petro. No hay derecho y de sus faltas de ortografía. Por Dios, por Dios. Lluvia se escribe con B corta. Presidente Petro. ¡Qué vergüenza! La reforma a la salud. Se rompió el quórum en la Cámara y no se pudo discutir. ¿Qué pasa con la reforma a la salud? Quieren acabar las EPS. No se les olvide que ese es el corazón de la reforma. No les cumplen a los taxistas. Dice el diario El Tiempo. ¿Otro problema a la vista? Murió el alférez de la avioneta que cayó en Cali. Lo lamentamos de corazón, pero tuvo unas horas más de vida para unirse a Dios desde acá, desde la tierra. La policía finalmente actuó y a esta banda la puso en prisión. Vamos a ver si los jueces les dan libertad. Pero es sencillamente grotesco. ¿Cómo se hace fila en un barrio para comprar droga? Para matarse. Porque la droga mata. Que no lo olvide nadie. Bloqueos en Hidroituango. Ojo, era lo que faltaba. Para la seguridad energética del país, Hidroituango es el futuro. Hidroituango es indispensable. Y hay bloqueos en Hidroituango. Enredada es lo que dice la elección de Contralor General de la República. De la reforma pensional. ¿Qué? Segundo debate en el Senado. Petro se quiere quedar con las pensiones de jubilación de quienes han trabajado una vida entera para tener un retiro decoroso. No se robe las pensiones de jubilación, presidente Petro. Procuraduría cita al hombre Marlboro, al señor Ilzaca y a Ricardo Roa para que den declaraciones sobre el caso bien conocido y Nicolás Petro. ¿Nicolás Petro por qué no se acoge al principio de oportunidad? Es lo que la gente se pregunta. Petro, padre, lo visitó. Ahí cambió. Dijo que no colaboraría. Que la fiscalía era su verdugo. Bueno, esa fue la elección que recibió. ¿Va a comprometer su vida por esa razón? No lo preguntamos. El nuevo contrato con Thomas Gregan Sons sube el precio de los pasaportes. Para el país de 49.364 pesos a 69.149 pesos. 40% de aumento. Qué bien está, ¿no es cierto? Pero bueno. Habrá pasaportes. Se ha prolongado, por lo menos por un año, ese contrato con los amigos de Juan Manuel Santos. Cancelado el reinado nacional de belleza este año. ¿Por qué la van a sacar del estadio el año entrante? Uno no entiende por qué para sacar del estadio el reinado nacional de belleza el año entrante, cuando cumplen 90 años, fuera a menester cancelar el reinado nacional de belleza de este año. Pero eso pasó. Una de las festividades más reconocidas y más queridas por los colombianos no irá este año. Y la explicación que se da definitivamente no satisface. Las crisis de las comercializadoras de energía. El niño agravará la situación. Y si además vienen bloqueos a Hidroituango, Dios nos tenga de su mano. Nos vamos a quedar sin energía. El dólar ha subido a 4.217 pesos. Venía de 5.000, bajó a 4.000. En las casas de cambio está a 3.980 pesos. ¿Por qué? Hay muchos, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Todos lo saben. A los indígenas les han mandado la módica suma de 281.000 millones de pesos. ¿No es bueno saber qué ha pasado con semejante cantidad de dinero? Esos son los que trae Gustavo Petro a Bogotá para que se tomen la ciudad, para que invadan la revista Semana, para que nos amenacen a algunos periodistas, 281.000 millones de pesos. Es hora de que se rindan cuentas. Es el dinero de los colombianos. Asesinan en su casa en el Oriente Antioqueño a un creador de contenidos. Es un crimen que tiene conmovido a toda Antioquia. ¿Qué pasó? Lo asesinaron. Cae otra avioneta. Esta vez en la Vega, Cundinamarca. Dos muertos más. Y en la arena internacional. El gran tema en los Estados Unidos. La salida de McCarthy. ¿Qué va a hacer el Partido Republicano? ¿Quién sustituye a McCarthy? ¿Cómo van a ser esas relaciones internas dentro del Partido Republicano? ¿Qué incidencia tiene ello en la campaña presidencial de Donald Trump? Muchas preguntas. Lo cierto es que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que la Cámara, baja la Cámara de Representantes, diríamos acá, de House, dicen allá, destituye a su presidente. El Papa habla sobre el cambio climático. Una muy buena exposición sobre la manera como el hombre está destruyendo su hábitat y cómo tiene que conservarlo. Con amor. Con el amor de Dios. El universo es un regalo de Dios para los hombres. A cuidarlo, dice el Papa. Miren ustedes. La noticia. París asediada por una plaga de chinches. Van a ver cómo salen de los chinches de aquí a los Juegos Olímpicos del año entrante. Lo que dejaron los aguaceros en Nueva York. Unos aguaceros espantosos que dejaron una verdadera calamidad en Nueva York. Que tiene otra calamidad. La cantidad de inmigrantes que le han llegado y que no tiene, físicamente, no tiene cómo manejar. Aumentan los casos de sífilis en los Estados Unidos. Si no le temes a Dios, témele a la sífilis, decían los antiguos. Hoy es tratable. Pero ¿por qué aumentan los casos de sífilis? Un congresista fue víctima de robo cerca del Capitolio en los Estados Unidos. Dio declaraciones. Dijo que él era gran maestro, gran experto en artes marciales. Pero que tenía tres pistolas apuntándole. Eso en las vecindades del Congreso de los Estados Unidos. Dios nos tenga de su mano. Fuerza multinacional para Haití. Propone la ONU. Policías de Kenia para Haití. Dios mío. Argentina le venderá gas a Chile durante seis meses. Argentina, que le compraba el gas a Bolivia, de lo que literalmente vivía Bolivia, ahora tiene gas suficiente para vendérselo a Chile durante seis meses. Revuelo enorme. El que se ha causado en Europa con un gol que injustamente le anularon a nuestro Luis Díaz. Inclusive se pide la repetición del partido. Porque ahora con la tecnología moderna no cabe ninguna duda. El gol era perfectamente legítimo. Se agotan en Ucrania las municiones que le manda Europa para la guerra con Rusia. Dios mío, esto, ¿para dónde va? Hoy la noticia es que Rusia lanzó tremendos ataques en contra de Ucrania a todo lo largo de la frontera. Tiroteo en Baltimore, Estados Unidos. Cinco heridos en un campus universitario. Dios mío. El rarísimo Mundial de Fútbol del 2030 empieza en Latinoamérica y entonces luego de Latinoamérica se va para Europa y se va para el África. Un Mundial muy extraño, el que están organizando para el año 2030. La mayor huelga de trabajadores en los Estados Unidos es la que está explotando en una empresa de salud muy conocida llamada Kaiser. Una huelga gigantesca. Entonces ya tenemos la huelga de los guionistas de Hollywood que se solucionó. Esta huelga tremenda, la huelga en las casas productoras de automóviles, algo de lo que no teníamos noticia está sucediendo en los Estados Unidos. La huelga en Kaiser. Estados Unidos podrá actuar físicamente en el Ecuador contra la mafia. Colombia, lo dijo el gobierno, están desbordados por la mafia colombiana, por la cocaína colombiana. Como aquí no la combatimos, no sabemos lo que está pasando. Pero se van para el Ecuador. ¿Por qué? Porque aquí hay peligro de incautaciones con el trabajo de la Armada de los Estados Unidos en el Ecuador, ¿no? Entonces descienden al Ecuador para después ascender a los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide a Guatemala respetar el triunfo de Arevalo. La Procuraduría está adelantando algunas pesquisas. Está solicitando copias de los archivos electorales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que se respete el triunfo de Arevalo, un izquierdista, otro más, que gane.